bienvenidos sean a la hora macabra de alicia la psíquica si señores feliz domingo para todos espero que se la estén pasando bien en familia yo voy a hacer este vídeo para ustedes de la obra macabra de alicia de historias de experiencias que he vivido a través de los años que me han sucedido personalmente y a personas que conozco en este caso mi familia amigas o amigos la historia de hoy la voy a decir un poco es dos partes en el mismo vídeo van a ver dos historias la primera es una experiencia que viví hace algunos meses atrás con una persona en méxico no me da permiso que reveles un hombre porque esta persona la conoce en mi canal en mi perfil de face es conocida entonces no puedo decir quién es pero voy a revelar la experiencia que viví con ella resulta ser que ella tenía una visita de aquí de eeuu en esos días y me contactaron desde allá para contar para pedirme una consulta y le di una lectura de cartas por el video chat que yo hago en mi computadora no esta persona estaba muy mal y no sabía de qué la estaba pasando muy mal tenía mucho miedo tenía mucha depresión mucha ansiedad e incluso en algunos momentos pensó en el suicidio porque realmente no sabía que le estaba pasando pero como cuando comenzamos con la sesión lo primero que me di cuenta es que atrás de la espalda de ella así con la parte de atrás había alguien observando lo que yo estaba hablando con ella a la parte de ella estaba la pariente que estaba de visita y entonces me quedé yo así como hay alguien más ahí con ustedes tienen visita les dije hay alguien más ahí con ustedes que está observando lo que estamos haciendo lo que estamos hablando y entonces la persona que estaba de visita se asustó un poquito y salió corriendo del cuarto creo que se fue a la cocina o no sé pero la sombra que estaba ahí era una silueta salió detrás de ella siguiéndola pero regresó porque a ella no le interesaba perseguirla le interesaba estar detrás de la persona a la que estaba yo consultando entonces le dije hay alguien detrás de usted que la está como queriendo a físicamente tocar por la espalda y ese es la 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 el espíritu que le está causando todos estos problemas que está pasando incluso hay cosas que no le quise decir porque me dio como temor que se fuera a asustar mucho porque ya de por si la pobre mujer estaba muy asustada por cierto le mando un saludo en que yo sé que va a ver el vídeo le mando un saludo y también le mando a tranquilizar que esa espíritu que estaba ahí ya ha sido desalojado no está más se acuerda que yo le dije que usted veía esa sombra dentro de su casa que incluso el resto de su familia también lo han visto no sé si fue su hijo bueno uno de sus de los miembros de su familia lo vio en las paredes la sombra reflejarse en un espíritu que quería acabar con su vida por eso era que usted cuando salía a la calle hacia sus mandados le daba mucho miedo le daba así como que alguien la andaba persiguiendo porque usted presentía que alguien estaba detrás de usted e incluso la llegaba a confundir tanto que algunas veces se perdió donde andaba usted y siendo un lugar donde usted ha crecido usted ha tenido toda su vida un lugar que usted lo conoce a la perfección y más de alguna vez usted se sintió tan desorientada que se perdió que alguien tuvo que darle la mano y llevarla de regreso a casa porque usted no sabía para dónde iba ni dónde vivía pero hay mucha gente que la conoce que la ayudaron bueno pero ese espíritu que estaba ahí tenía una misión muy estaba lo mandado a alguien para acabar con su vida para quitarle la vida a usted y alguno que otro miembro de la familia es por eso que no solamente usted podía sentir esa presencia también alguien más de la familia la podía sentir pero no se me vaya a asustar que esa presencia ya fue desalojada yo le di mi palabra que eso sí va a terminar y lo he cumplido eso ya no está ahí porque eso no era un demonio era un espíritu que le habían puesto para que la asustara la matara le hiciera daño físico le hiciera daño emocional y de todo pero ya ese espíritu se ha retirado lo único que en este momento estaba revisando su caso y me he dado cuenta que hay personas ahí cerca de usted que no la quieren porque usted les está haciendo la competencia con el negocio que tiene tienen un negocio de lo mismo esas personas usted sabe quién me estoy refiriendo esa persona que le está ahí que le hace la competencia con el negocio que tiene le ha mandado hacer algo para que usted no tenga ninguna venta que se le acabe su negocio y que se cierre y que usted diga no pues aquí ya no ya no vendo nada pero sabe que no haga caso de los comentarios que a veces le hacen las personas que llegan a mirar ahí de curiosas más bien le voy a dar una receta para que la haga con ruda y romero y sal blanca sal de mar la ruda usted la tiene que deshacer con sus manos en un traste de agua así más o menos como unos dos litros de agua el romero también lo deshace así con sus manos en esta forma y lo deja caer en esa agua y la ruda tienen que ser siete ramas de ruda y siete ramitas de romero las deshace bien y riega alrededor o por lo menos por la parte de enfrente de su negocio de su casa y su negocio todo lo que es el frente la parte la ría con agua es ruda y romero pero también tiene que regar sal de mar sal blanca de esa que está como gruesa compra de usted unos dos kilos de sal y usted hace un círculo en toda la casa con esa sal para que esa maldad que esa persona que está ahí no le penetre más y se le retire y su suerte cambia su negocio vuelva a florecer para que venda mucho y a esta persona voy a necesitar que cuando se comunique con su pariente acá en eeuu le dé el nombre de esa persona para yo ponerla aquí quietecita y que no la siga molestando bueno esa es la primera historia de esa entidad que me tocó mirar detrás de esta señora y en verdad me a mí a veces me ha tocado ver cosas muy extrañas en las personas que consultó sólo que no se los puedo decir tan crudamente porque se asustan entonces trato de hacer lo más delicada posible para decirle mire hay alguien detrás de usted pero no le puedo describir qué es lo que estoy viendo bien porque entonces la persona le daría un ataque al corazón del temor verdad porque hay mucha gente que es muy miedosa no todos tienen el mismo temperamento que yo para resistir esas visiones así que calmadito y la otra experiencia que quiero compartir con ustedes en esta hora macabra de la alicia la psíquica que espero que les guste esto me tocó muy de cerca mía porque se trata de mi hija ella trabajaba antes en una oficina donde pues trabajan muchas personas no es una oficina de de negocios de servicio al cliente en esa casa es una casa antigua y que tiene mucha historia pero en esa casa han sucedido cosas en los años pasados no muchas cosas por lo tanto de todo eso que ha sucedido de todas esas energías que se han quedado ahí rezagadas hay demasiada actividad espiritual actividad paranormal y entonces algunas de las que trabajan ahí o que trabajaron antes han tenido experiencias de mirar espíritus de de personas que a veces se les aparece les aparecen y les hablan o escuchan risas hay un en el baño de esa casa de ese lugar hay mucha actividad espiritual porque muchas de las que trabajan y que trabajaban antes han escuchado que un niño sonríe hace ruido y habla les habla y cuando voltean cuando más ven que la silueta se desaparece y salen volando del miedo las personas porque no tienen el temperamento para enfrentarse a eso un día una de las que trabajan allí o trabajaban llevó a su hijo porque no tenía quien se lo cuidara y le permitieron que lo llevara para porque a veces les permiten que lleven algún hijo o una hija ese día el niño estaba jugando en uno de los cuartos como living room un cuarto de un salón sala de espera y el niño fue corriendo con su mamá y le dijo mamá el niño que está en el cuarto no quiere jugar conmigo el niño lo miró a él si se le se le apareció y al niño no le dio ningún miedo porque son era un espíritu de un niño un espíritu inocente no pero el niño no supo no sabía que el niño que estaba mirando no era un niño real él creía que era un niño real y fue con su mamá y le dijo mamá no quiere jugar el niño que está ahí en el cuarto no quiere jugar conmigo y entonces le dijo su mamá cual niño si aquí no hay otro niño más que tú pues el que está aquí en el cuarto ven para que lo mires y la mamá fue no había nadie ese es el espíritu del mismo niño que muchas de las que trabajan ahí lo han visto lo han escuchado a mi hija le tocó ver cosas muchas veces pero no mi hija no les decía nada a las compañeras porque la iban a tomar como loca pero mi hija miró muchas veces un señor mayor sentado en la sala de espera como cualquier cliente que llegaba y se sentaba a esperar así con un traje gris ella siempre lo miraba y de repente volteaba a ver otra vez y ya no estaba o sea que se dejaba ver y se desaparecía y una vez mi hija venía así poquito nerviosa yo la noté que no venía bien y le dije qué traes por qué no sé dice hay algo ahí que me que me hace sentir mal que me incomoda y le dije sí ya vi ya vi le dije y veo que vienes con compañía como dice sí te siguió hasta aquí era la misma persona que le tocó algunas veces ver la silueta de esa persona y le dije te vino siguiendo porque cree que tú eres un como una cuando los espíritus están así aglomerados en algún lugar encerrados y ven que cual que la persona tiene la facultad de poderlos ver los espíritus se aferran a esa persona porque creen que les puede ayudar a continuar con el camino que tenían que llevar verdad ir a donde tienen que ir los muertos entonces este este espíritu se confundió y venía detrás de mi hija porque pensaba que podía comunicarse con ella e incluso recibir ayuda de ella pero mi hija dice que hago le digo espérate vamos a ver qué es lo que lo que se puede hacer entonces cuando yo me pare frente a él para ver si me decía algo como que se intimido y se desapareció se fue porque muchas veces yo tengo la energía demasiado pesada fuerte y la razón por la que la tengo así es para que para protegerme para cuidarme mi energía tiene que estar todo el tiempo fuerte así cualquier ataque espiritual no me hace ningún problema no me da ni miedo ni me espanta ni nada no se intimido y se se fue se desapareció no tuvo valor de hablar entonces le digo es contigo con quien quiere comunicarse pero a mi hija no le gusta ese mundo dice no yo no soy para yo no sirvo para eso dice yo a mí no me gusta comunicarme con gente que se que se fue ella tiene la facultad de ver a las personas muertas y a veces platica pero no quiere entrar mucho en ese mundo porque no tiene no quiere no le gusta mucho pues dice que es una vida muy difícil ella no quiere estar como yo todo el tiempo cuidándome y defendiendo bueno esa es la experiencia que yo he vivido que me ha tocado de cerca mirar a través de mi hija entonces llegó a tal manera el acoso espiritual ahí en ese lugar que ya mi hija no no podía trabajar bien le daban muchos dolores de cabeza porque también hay espíritus malos ahí hay personas que murieron con violencia que tuvieron una muerte difícil murieron muy molestos muy enojados entonces empezaron como atacar a mi hija esos espíritus y ella se la pasaba con mucho dolor de cabeza pero un dolor espantoso que ella creía que era migraña y realmente no era migraña eran ataques de estos espíritus que querían ser escuchados entonces ella se empezó a enfermar mucho de la cabeza empezó a dar mucha migraña y empezó a sentirse muy incómoda y yo tuve que decirle sabes qué si no te sientes confortable en ese lugar porque te sientes acosada por tanta presencia espiritual pues renuncia y salte de ahí y buscate tu trabajo y asunto arreglado deja ese trabajo ahí y ya la razón por la que ahí en ese lugar no hace nada para evitar ese tipo de ataques y de actividad espiritual es porque la dueña no cree en esas cosas y pues como ella no está ahí verdad ella está en su casa muy a gusto los empleados son los que están ahí que son los que les toca ver todo ese tipo de cosas hasta la fecha todavía se siguen mirando esas cosas porque pues escuchan perdón he escuchado los comentarios pero no van a hacer nada porque las dueñas no no se toman la molestia de decir oh pues déjame ver qué se puede hacer verdad pero no así que la gente que trabaja ahí no dura mucho por lo mismo porque dicen no no yo no no puedo estar bajo esta este miedo de que alguien me va a atacar o si voy al baño me espantan se escuchan voces se escuchan ruidos y el niño ahí correteando y jugando en el piso ahí del baño por eso mi hija tuvo que dejar ese trabajo porque no soportó la presión espiritual que había ahí y yo dije salte renuncia renunció y se fue y ahora trabaja en otro lugar donde ella está más tranquila los dolores de cabeza ya no han regresado está muy bien se ve más libre de quitarse cuidando de que se le acerque cualquier espíritu no así que esa es una de las anécdotas que me han tocado vivir muy de cerca y por el día de hoy esto fue todo si puedo si tengo el tiempo mañana les doy otra historia con otra anécdota diferente espero que ésta les guste y sigan mirando mis vídeos y este por favor veanlo y compartanlo con el público para que vean no que hay experiencias que uno vive y que a través de los años va guardando ahí a mí me ha tocado vivir muchas cosas así que poco a poco las iré sacando no puedo darles muchas explicaciones de cómo es que hago yo para deshacerme de los entes o de espíritus malos porque entonces sería poner al descubierto todo lo que no debo decir esas cosas porque hay mucha gente afuera que lo va a malinterpretar o van a empezar a decir que no que eso no es cierto que no puede ser así verdad de hecho hay mucha gente que cuestiona mi manera de ser mi manera de trabajar pero bueno este es mi este mi estilo y así voy a seguir siendo hasta que dios me diga hasta que llegaste ya no puedes hacerlo más verdad queridos amigos esta fue la hora macabra de alicia la psíquica como siempre yo les doy las gracias por todo el apoyo que me espero que les guste la hora macabra de alicia y un comentario chiquitito que voy a hacer ahorita en este ya finalizando el vídeo es que esta mañana me puse a revisar mis vídeos para ver cómo van y descubrí que una persona que se llama que una persona que se llama nicole mackenzie así así es el nombre que tiene en su cuenta de facebook de digo de youtube nicole mackenzie abrió su cuenta de youtube con todos mis vídeos imagínense en los vídeos todos los que yo he hecho están en esa cuenta bueno espero que ya no porque ya la reporte pero me quedé sorprendida porque dije nicole mackenzie abrió su cuenta de youtube con todos mis vídeos lo único que les cambio fue el título porque en mis vídeos dice alicia la psíquica y en el en los vídeos que ella puso puso nada más bloguera hispana o sea que le cambió el título nada más le puso en vez de alicia la psíquica le puso bloguera hispana y que voy viendo todos mis vídeos ahí digo wow todos estaban ahí en ese en esa cuenta de esa persona es una aberración lo que hacen al hacer eso robarse el trabajo de otros pero bueno ya la reporte y ahora voy a tener más cuidado de revisar todos los días porque a veces no tengo tiempo pero hoy si me voy a tomar el tiempo porque mis vídeos se los están llevando por otro lado están teniendo vistas y en mi canal no están subiendo las vistas porque alguien las está recibiendo por mí y se está quedando con ellas pero ahora yo no voy a tener compasión de nadie voy a reportar a todo el mundo voy a reclama a reclamar los derechos de autoría de mis vídeos porque no se vale que yo esté trabajando para que otros no me lleguen lo pongan y a trabajar y a ganar ese es el comentario que quería hacerles y yo les pido por favor a mis seguidores no vayan a ver esos vídeos en otro canal porque le están dando la el crédito a esa persona que no se lo merece porque no ha hecho el vídeo lo hice yo y se lo robaron y lo pusieron ahí así que acuérdense si no dice alicia la psíquica abajo del vídeo ese no es mi canal si dice bloguera hispana después de los 50 ese no es mi canal mi canal dice alicia la psíquica en todos los vídeos ok así que gracias por el apoyo y que tengan un feliz 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 fin de semana que por cierto ya hoy es domingo ya mañana es lunes san lunes a trabajar todo el mundo bye espero que les guste los veo en el próximo vídeo bye 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 bye